La Facultad de Enología y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada, convocó a una rara de prensa en Mexicali con la finalidad de dar a conocer el próximo evento, concurso México International Wine Competition, en su edición 2024, programada para los días 29 y 30 de octubre. El maestro Alejandro Jiménez Hernández, director de la Facultad de Enología y Gastronomía, comentó parte de la relevancia de este concurso de más de 30 años, que de esos 30, cerca de la mitad los lleva organizando la Universidad Autónoma de Baja California, contando con la participación y organización de docentes y alumnos de la carrera. Se organiza en su totalidad por docentes y estudiantes de los distintos programas educativos de la universidad. El panel después se selecciona de una manera detallada, que es con personas que tienen una amplia redactoria en el mundo del vino y cuentan con las credenciales para poder participar en este tipo de actividades. La universidad, nuevamente, se toma muy en serio esta labor, dado que el probar una copa de vino no solamente es el probar el vino así, sino lo que representa cada copa de vino para los productores. Las casas vinícolas interesadas deberán inscribirse a través de la página web concursodelvino.ens.uabc.mx, además de tener que cubrir una cuota de inscripción, además de la recepción de muestras como fecha límite el 27 de septiembre del presente año. El evento, que será el 29 y 30 de octubre, se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California, así lo comenta el director de la Facultad de Enología y Gastronomía. Para este año se espera la participación de al menos 400 etiquetas o casas productores del vino, no solamente de México, sino también del ámbito internacional. Informo para PCN Noticias, Javier Varga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!